Vamos allá con la Unchokermany, donde hoy tendremos triple partido, tenemos el Atalanta, la Jorra 2 dentro de la fase de grupo de la Winners Cup y con el Caracas y con el Carabac tenemos partido de Liga. Así que bueno, vamos a ver qué tal se nos dan los partidos de hoy y bueno, vamos a empezar con el Atalanta. Un Atalanta donde, pues bueno, el rival, que en este caso es el Arsenal, el de Walter Micoli, ha empatado su partido. Todos, o sea, los cuatro equipos que estamos dentro de la fase de grupos, todos hemos empatado nuestros partidos. Es decir, estamos empatados a 1-1-1-1, ¿vale? Puntos. Con lo cual, bueno, veremos a ver qué ocurre. Ojalá, mira, yo sinceramente os voy a decir, la verdad, un empate de primera lo firmo. Estamos jugando fuera de casa, la verdad, yo de primera firmaría un empate. Pero bueno, veremos a ver qué tal. Sí que es verdad que por ahora en estos primeros, bueno, 10 minutos aproximadamente hemos empezado a tope, la verdad. Tenemos aquí una cinemática. Qué pena que no ha entrado y además se nos varía para volver de que a lo mejor a ver si se transforma en una tarjeta de color rojo. Ojalá que del color de Larsen no estaría nada mal. Pero bueno, veremos. Otra amarilla, ojito, ¿eh? Oye, no es por nada. Minuto 17, dos amarillas, bueno, ahora minuto 20, pero dos amarillas para el rival, ¿eh? Y los dos para los mediocentros, Casemiro y Valverde. Cuidado con eso, ¿eh? Cuidado con eso. Bueno, primera cinemática del rival, en este caso el Diyarzabal, que no ha ido ni a portería, ha ido fuera. Ha ido fuera, no ha ido entre los tres palos. Y ahora venga una cinemática nuestra, no, otra del rival. Cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. Este caso es peligroso, además, porque eso se llarzaba en uno de los delanteros. Vamos, bien fallado. Bien fallado. Ahora falta la amarilla para el rival y ha ido el nuestro. Nadie ha ido fuera. Fijaros que las dos cinemáticas, las dos cinemáticas que ha tenido el Arsenal, o sea, que nos han mostrado como cinemática por parte del equipo rival, vamos. Ninguna ha ido a puerta, ¿os dais cuenta? Ninguna. Dime que el gol vale. Yo casi celebro más el... El gol una vez se haya dado que cuando se marcó, macho, porque con el VAR este de mierda... Vale, pues nos levanta Sánchez. Bien, vamos, 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 vamos. Al palo, me cago en su puñetera madre, tío. Al palo no, coño. Venga, acaba así, acaba así, acaba así, acaba así. Cinemata 40. Venga, marca el segundo, eh. Marca el segundo. ¿Quieres un doblete, Sánchez? Márcate el doblete, márcate el doblete, márcate el doblete, márcate el doblete, márcate el doblete. Se marcó el doblete. Se marcó el doblete. No me jodas. No me jodas. Mirad, estoy del VAR hasta los cojones. Estoy del VAR hasta los cojones. Venga, acaba, 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 acaba. Vamos. Muy buena. Pues 0-2 en el marcador, la verdad. Primer tipo, espectacular. Porque fijaros, o sea, el rival ha tenido menos cinemáticas que nosotros. Las dos cinemáticas que ha tenido ni siquiera han ido a puerta a los tiros. Y además han recibido dos amarillas. Que, a lo mejor, ¿en serio 0-3? ¿En serio 0-3? ¿Lo va a dar el VAR? Pregunta. ¿Alguien se esperaba este marcador? Yo personalmente, ni de coña. ¿0-3? Ni de broma. Ni de broma. O sea, es que el partido está casi hecho ya. Bueno, dice Marcos Daniel. Habláis que Hermana siempre pretende dar un infarto con las cinemáticas. Sí, tío, las cinemáticas. Madre mía. ¿Para cuándo es el Ciberfoot? No sé, pero lo jugaremos. Buena victoria con el Caracas. Eso significa que estás a nada de conseguir la liga. ¿Cuántas jornadas quedan? 0-4. ¿Qué está pasando? Este marcador viene muy bien por el caso... Si necesitamos diferencia de goles. Para ver si pasamos primero, segundo. Sí, para ver si pasamos primero o segundo. Es clave. Es muy importante. No sé cuántas jornadas quedan con el Caracas. Ahora lo veremos, si me acuerdo. Dale descansos a Marquinhos con el Carabac. 0-5. ¿Qué está pasando? ¿Alguien entiende qué cojones está pasando? 0-5. ¿0-6? ¿Pero qué cojones? Egalo hace tres minutos. No, yo de primeras firmaré un empate. Estamos jugando contra el rival y no sé qué. Tres minutos después, 0-6. No. Marca chilena. El 0-7. Man el... El 80... Bueno, es que se le da. No tiene sentido este partido. Es que no tiene sentido. Al palo. Otro palo. Y además es verdad. Además, si no me equivoco, este es el segundo palo que damos. Es el segundo palo. No tiene sentido este partido. Este partido, este partido que acabamos de jugar, no tiene puto sentido. No tiene sentido. Y han empatado de más, tú. Han empatado. Los demás. Madre mía. A ver, completa aquí la fase... La fase de los entrenamientos. Vamos aquí, esto está bien. A nivel de estadio. Completas. Y tenemos la segunda estrella. Yo con dos estrellas ya está bien, eh. Ya con dos estrellas está bien. Ya habría que irse a buen entrenamiento o a capacidad. Ya dos estrellas me voy por satisfecho. Porque ya en fase... Bueno, no. Porque hay ida y vuelta. Espérate. Hay ida y vuelta en... Hay ida y vuelta, ¿verdad? O es a partido único. Dios. La buena es que... ¿Era partido de ida y vuelta o partido único? No me acuerdo. Era de ida y vuelta. Creo que era de ida y vuelta. Es que no sé si hacer terreno de juego o mejorar estadio o tal. Es que no me acuerdo. A ver. Si eso, mejoramos capacidad. A ver. Vamos a darle una de capacidad. Venga. Vale. Vamos con la alineación. Yo voy a mantener 11 de titular, la verdad. Es que lo voy a mantener. No hay más. Vale. Tema de 20. No se debe haber vendido nada. Ahí están. Los cuatro jugadores en venta. Así que vamos a poner dinero en el... En el banco. El árbitro lo vamos a poner normal. Los centramientos. Ponte al Crepó. Ponte al... Ponte al Savage. Ponte al Thiago. Y ponte a Gede que sube el 109. Y ya está. No hay mucha más historia. Vamos a... Bueno. Han quedado muchas jornadas con el Caracas. El rival. Vamos a poner que ha empatado su partido. Que ya lo tenemos puesto. Y ya está. O sea, es que no tiene más historia. Pues ya está. Vamos a ver qué tal el partido ha quedado con el Caracas. Bueno. Nos enfrentamos al Atlético de Venezuela. Un rival que van últimos en la tabla. 19 de 19. Van últimos. Y de los últimos... Uy, pues esto lo tengo mal. Vale. Esto lo tengo mal. Vale. No sé cómo van los últimos cinco partidos. Porque solamente he cogido un empate y una derrota. No he puesto victorias. Entonces... Aquí me he equivocado. No sé cómo van los últimos cinco partidos. Pero tengo aquí puesto que van de 19. Últimos. ¿Vale? Entonces, bueno. Veremos a ver qué tal. Y en relación a lo que habéis dicho. De que, bueno. Que la liga está cerca y tal. Queda mucho. Queda una barbaridad. Quedan muchas jornadas. Y además, no solamente quedan muchas jornadas. Sino que, si no me equivoco. El que va segundo. O sea, nosotros vamos primeros. El que va segundo. Creo que está a dos puntos de nosotros. O sea, está pegado, pegado. Y creo que el que va tercero está a tres puntos. Es decir, también está pegado. Y si no me equivoco. El que va cuarto. Creo que este no sé si está a cinco o seis. Es decir, está bastante cerca. ¿Qué quiero decir con esto? Que, vamos. O sea, quedan muchas jornadas. Que es verdad. Y los puntos. No es que digan. No, tenemos diez puntos de diferencia. Quince puntos de diferencia. ¿Vale? Es algo que puedes decir. Bueno. Son muchos. No, no. Es que no es así. Entonces, cuidado con eso. Cuidado con eso. Y quieras o no. Está a punto. Mira el palo. Está a punto. Ya acaba el primer tiempo en este partido. Vamos a ver si tenemos suerte. Posiblemente esta es la última cinemática. Del primer tiempo. A ver si marcamos. Qué pena. Y aquí va a acabar el primer tiempo, me imagino. Che, a ver, se lejos. No hay ni a puerta, tú. Tío, las cinemáticas. Yo vuelvo a decir. En Online Soccer Maner. Deberían quitar las cinemáticas. Que no vayan a portería, tío. O sea, que sepas que si hay cinemática. Es que va a ser palo, parada o gol. Lo digo en serio, tío. Lo digo totalmente en serio. Joder, macho. A ver si me ha llegado de una puñetera vez. Verán para el portero. ¿Ves? Por ejemplo, tiro a puerta. Fenomenal. Cinemática. ¿Me explico? Zulbarán. Venga. Veinte minutos. Vamos a empatar. No me jodas. Venga, 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 venga. Zulbarán. Vamos, vamos. 0-1, 0-1, 0-1. Dime que vale. Dime que vale. No me lo anules. No me lo anules. No me lo anules. Vamos. 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 Yo celebro más. El saber que en el bar que el gol. Sí. Vamos. Venga, ahí hay que aguantar. Hay seis minutos. Aguantamos, aguantamos, aguantamos. Bueno, si marcamos el 0-2 ya está, ¿eh? Venga, 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 venga. Seis minutos más prórroga. Aguantamos, aguantamos. Cuatro minutos más prórroga. Tenemos cambio. Venga. No, no, no. No, 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 no. Venga. Tres minutos más prórroga. Venga, vamos. Pasa el tiempo. Pasa, pasa. Pita, pita. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, ganamos Fenomenal, buenísima Bueno, mantenemos liderato Pasa lo que pase, mantenemos liderato Vale A ver, completo de entrenamientos Madre mía, que partido A ver, patrocinadores, está todo útil ¿A qué bien lesionado? ¿Puede ser? No Entonces será con el siguiente El siguiente La siguiente liga Vale, he puesto entrenamientos Bueno, es que aquí no tiene sentido Capacidad, aquí no hay para de fichar Así que siga con los entrenamientos y ya está A ver, el otro lo vamos a poner en normal En once titular Vamos a mirar un segundete Creo que había jornada de descanso, ¿no? Efectivamente, hay jornada de descanso Vale, pues entonces vamos a poner Entrar a los Vamos a poner a entrenar a los titulares Y jornada de descanso Vale Voy a apuntar al rival Eso sí Para ya tenerlo listo Deportivo No, Deportivo La Guaira Deportivo La Guaira Once Y... Ay, se me ha quitado lo de los sextos Bueno, ahora vamos a ver Cómo ha ido En sus últimos cinco partidos Ahí está Dos victorias Dos empates Una derrota Dos empates Una derrota Vale, pero hay jornada de descanso Así que fenomenal Vale, buenísima Pues jugadores entrenando Y ya está Tampoco hay más historia Aquí no hay pre-fichajes Pero bueno Vamos a poner dinero en el banco Un poco por los lones Y ya está No tiene más historia Vamos Vamos con el Carabac Venga Jornada número 13 de 17 Partido que nos enfrentamos Al líder de la competición Que es el cabala De Argenis Martínez Rebaja 98 Lo he dicho Van primeros De ocho que somos Y de los últimos cinco partidos Tienen Cuatro victorias Un empate Es decir De los últimos cinco Han puntuado en todos En todos La parte Positiva Que podríamos sacar A lo mejor del partido Es que al jugar en casa Tenemos cierta ventaja Pero bueno Es un partido En el que en teoría Deberíamos de perder Supuestamente Ay Pero espero que no Has cogido la Liga San Marino La Liga de Chipre Fenomenal Mucha suerte Luis Subancha en la de Galoneta Con el Super Caracas Bueno Por ahora va bien La verdad Vamos líderes por ahora A ver Vamos líderes por dos puntos No se que Fijaros Somos líderes por dos Y el que va tercero Está a tres puntos Es decir Está Súper igualado todo Pero ojalá ganemos Sí Ojalá ganemos la Liga La verdad Ojalá que sí Elo Vas a ver las semifinales De la Liga de México Eh A qué hora es Depende de la hora A ver Porque a lo mejor Aquí es de madrugada América Versus Pachuca Y Tigres Versus Atlas A las cuatro de la mañana No No lo voy a ver No Me pilla a las cuatro de la mañana Tío Me pilla a las cuatro de la mañana Mira El Atlas Tigres Me pilla a las cuatro de la mañana Y el América Pachuca A las tres de la mañana No No lo voy a ver Si fuera una hora O sea Si me coincidiría una hora Que puedan Digamos Aunque sea A las once de la noche Lo vería Pero no es el caso Tío Es por la hora O sea La hora es Me viene mal O sea Cuando veas Este comentario Ayer el Arsenal Se la juega El boleto La Champions League Se enfrenta El Newcastle Porcino Fútbol Club Me estoy viendo Lo de Porcinos Una pregunta A los que veis Porcinos Por curiosidad ¿Vosotros con quién Estáis viendo El equipo? O sea Porque podéis verlos Con Siro López Con Ampeter Con Mario Con Ibai Con Axoser Cuando está Con Karchez Cuando está Con Capitán Zapato No me acuerdo Cómo se llama La persona Pero bueno Ese Yo que sé Podéis verlo Con Paul ¿Con qué lo veis? Con Pato ¿Con quién lo veis vosotros? Por curiosidad O sea ¿Con qué Creador de contenido Veis? Si veis Porcinos ¿Con cuál de ellos? Por curiosidad Simplemente Por curiosidad ¿Hay alguno? No voy a decir quién Pero así como dato ¿Hay alguno de Porcinos Que me pone muy nervioso Jugando, tío? Hay alguno Me pone muy nervioso Y me parece que he jugado Mal No me gusta Me pone muy tenso Tío Hay Bueno, hay alguno Hay más de uno Hay más Ah, bueno Con Spurs También podéis verlo Se me ha olvidado También podéis verlo Con Spurs Spursito Por cierto Vamos a ganar este partido Increíble No vamos a ganar la liga Porque la liga está a nueve puntos Pero es increíble Que hayamos ganado Luego nos enfrentamos Contra los últimos Y perdemos Pero bueno Venga A ver Tres derrotas Uno y uno Tres derrotas Uno y uno Y el Keshla Va en la tabla Sexto Vale Vale, vamos a ver El árbitro Vamos a poner Árbitro normal Vamos a poner aquí A completar Vamos a poner No tenemos aquí Algún lesionado Ah, era aquí Vale, mira Completado Vale, y ya está Estoy listo Y ya están Todos recuperadísimos Vamos con los patriciadores Nos faltan dos 71, 71, 71 95 71, 71, 71 71 Vale Vamos con el estadio Donde vamos aquí A completar Y ahí tenemos La tercera estrella Y me da un poco igual Que mejorar La verdad Voy a mejorar La capacidad Porque solamente De una ya se pone entero Vale A nivel del once titular Me habéis dicho Que le he descansado A Marquinhos Pero no entiendo Por qué muy bien Le tengo que dar Descanso a Marquinhos Está bien Marquinhos está bien A ver, tenemos 25 millones Más 5 Tenemos pues 30 millones No, más o menos 31 con 4 ¿Cuántos jugadores Hay en venta? Ninguno Vale A lo mejor Hago un fichaje solo Y lo pongo en vender Directamente A ver, habré que fichar Laterales O un delantero Laterales o un delantero A ver A nivel de laterales ¿Qué hay? Mínimo me da 80 Vale Laterales no hay ¿Y un delantero? Tampoco Ah, hay uno Sí, perdón Lukaku Vale, pues fichate a Lukaku Y estos 5 millones Pues voy a fichar algo Por 5 millones Mira Este mismo Me da igual Cualquiera Vale Vale, entonces En la línea Sao Pones A Lukaku Espérate El banquillo Por si acaso Menos mal que he mirado Por si acaso El banquillo Vale, está bien ya Y luego A nivel de ventas Vamos a poner A Vamos a poner A vender Para generar dinero Ponte tú a vender Tendríamos Un jugador en venta Esto hay que ir Haciendo ingresos Dos jugadores en venta Tres jugadores en venta Y Marquinhos Cuatro jugadores en venta Seguimos haciendo dinero Y ya está Vale, luego ponemos dinero En el banco El árbitro lo vamos a poner Normal Y los entrenamientos Pongamos a Milinkovic Calabria Gabi Y Pedro Que sube ese nivel Y los especialistas Ya estamos Vale, fenomenal Rival apuntado Así que vamos a por Egalistas Venga Guardamos Vamos por Egalistas Venga Tenemos la batalla Jorra Cuatro contra el Midcrew Donde perdemos por doce puntos Victoire Uno a cero Leandro Y tres a uno De Carlos Derrotas A ver Es que aquí En el móvil anterior Me salían todos de una Pero aquí no Aquí tengo que mover Bueno Derrotas Uno a dos De KGN Uno a tres David Chelo Y cero a dos De Hellstar Finalmente Pues tres puntillos más Que se llevan ellos Y por aquí Lo vamos a ir dejando Espero os haya gustado Cuidaros La próxima Altyazı M.K. M.K. Altyazı M.K.